Aparte no me cierra esto, no tenía zapatillas, estaba tirado como un perro. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? ¿No dejaban que nadie se acerque? Nadie quería tomar testigo, ¿y por qué no tomaron testigo a otra persona y lo tomaron testigo a los dos que vinían con él? No me cierra el caso, señor, no me cierra. Esto no es justicia, y yo creo en la justicia, por eso vine acá. Y yo creo que hay un Dios en los cielos, en donde va a ser justicia, y por eso vine acá. No tenía fuerza, pero le pedí a Dios que me dé la fuerza, porque mi hijo tiene que quedar limpio, él no era ningún delincuente. En Moreno saben quién es el padre, y pueden preguntar por cualquier lado de Moreno, donde sea, quién es el padre, y cómo los eduque yo a mis hijos, y cómo yo me desvivo con mis hijos. Yo soy hoy padre y madre de mi hijo, porque lamentablemente mi esposa no está en sus cabales, mi esposa es esquizofrénica, y ella vive en mi casa. Imagínese el dolor de ella, solamente es el lloro, habla y lloro. Mis hijos hablan y lloran. ¿Cómo puede ser algo así, señor? Nunca tuvo un antecedente mi hijo, nunca entró a ninguna comisaría mi hijo, nunca lo apuntaron a mi hijo. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo me lo titulan así sin preguntar nada como un delincuente? Porque se dejaron llevar por esta gente. ¿Por qué se dejaron llevar por esta gente y no se dejaron llevar por la verdad? ¿Me entiende lo que le digo? Entonces por eso vine ahora y le pedí a Dios que me dé la fuerza, porque esto no puede quedar así, señor. No puede quedar así. Hay muchas cosas que en el momento a mí me intrigan. Hay muchas cosas que me intrigan, ¿me entiende? Esas son las dos cosas que te puedo decir. Pero hay mucha intriga, hay gente que escuchó. ¿Cómo puede ser? Supuestamente ellos son profesionales. Supuestamente ellos son profesionales. Se escucharon, según dicen los vecinos, como 14, 15 tiros. ¿Cómo es el tema? Que eran inexpertos. ¿Para qué estaban en la fuerza? ¿Para qué estaban? ¿Para qué lo pusieron? ¿Lo pusieron qué de títulos? Según me estaban contando que ese muchacho que lo mató tiene un año de policía. Escuchemos una cosa. ¿Qué se creen que son los superhéroes? ¿Ellos son Superman? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Quiero que me digan quiénes son ellos. Según me dijeron que tenía 21 años, un muchacho experto, haciéndose el agrandado en el momento. Póngale en el momento que mi hijo hubo una discusión, porque escucharon discusiones, escucharon gritos. ¿Cómo no se podían parar? ¿Cómo no estaban experimentados ellos como para pegarle? Póngale si es verdad, porque tampoco es verdad. ¿A pegarle una pierna en la mano? ¿Por qué? Ahora escuchemos una cosa. Supuestamente había un solo arma, ¿sí? Había un solo arma. ¿Por qué al otro pibe le pegaron dos tiros por la espalda? ¿Por qué? Si el otro, según dicen, no tenía arma y no encontraron nada. ¿Por qué le pegaron por la espalda? Quiero saber por qué lo remataron al otro pibe y nada más. Supuestamente en el momento, si dicen, como dicen, que mi hijo se equivoco y que tenía el arma, ¿por qué querían matar al otro pibe? ¿Por qué le tiraron dos tiros al otro pibe, le pegaron y había 15 tiros? ¿Por qué? Dígame por qué. Me quedan muchas, muchas, muchas hipótesis. Yo quiero saber la verdad. Vuelvo a repetir. Yo a mi hijo le enseñé lo que es la verdad. Me explico. Y con mano limpia lo digo y le pueden decir a cualquiera, preguntar a cualquiera. En el barrio pueden preguntar. Y que le diga a cualquier vecino, ¿quién soy yo? Cualquiera, cualquiera. ¿Quién soy yo? Y a ver si hay una verdad o alguno que me diga que mi hijo es un delincuente. De ninguna manera.